No, no, no. No te van a ganar bollo hoy para decir la verdad. Serga. No lo vamos a pasar en blanco. ¡Qué marido! Qué marido. ¡Qué marido! No, 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 no. A ver, me veo una mata que regó. A ver. ¡Listo! 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 ¡Coño es la madre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Coño es la madre! ¡Papá! ¡Listo! 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 Y mira, está orega acá. Mira. Mira. Ahora, ¿qué le vas? Pero, ¿ya lo viste? ¿Puedes poner este? Es en la espalda. Aquí no. Es en la espalda. ¡Listo! ... En la esquina le pone morirla. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Y lo podemos llevar a bien las filias hojales y lo podemos... ¡Ja ja ja! ¡Hey! ¡El marido! ¿Qué...